No sabe la noche, que bailar. No sabe la noche, un baile. Me llevé un bebé infernal. Me quedé con el bebé, un infierno. Cuestión que la cosa se puso hot. Temperatura no tenía. Me dice de ir a otro lado. Fuimos a lo de sus viejos, que no estaba. No fui a lo de mi vieja, no estaba. Volví a casa, lo desvestí. La desvestí. Lo metí en la ducha. Nos duchamos. Lo bañé. No paraba de gritar. Pero no sé los gritos que pegaba. Ah, decía una película erótica. De terror, eh. No pegué un ojo en toda la noche. Eh, nos pegué un ojo en toda la noche. ¿Sigue cuando da la noche? No lo llevas así, relajamos. Bueno, ya está, ¿no? Sí. ¿Vamos a afuera un rato? Perdón. Gracias.